Ok, juguemos, juguemos quedando nerviosa. Oye, parecía uno de los titanes de Attack on Titan, el sonriente. ¿Sí lo han visto? Renia niño. O sea, soy un niño. Ah, me hice popó. Oye, pero eso no es pipí nada más, ¿no? Es pipí con... Con agruras. Se le salió ahí el riñón y todo, men. Yo digo que vayas al hospital. Eso ya es con lombrices, esa onda, ¿no? No, me da risa porque llegaban los niños, porque yo también fui uno de esos, ¿verdad? Y me hice pipí, como un NPC ahí. Llegaba uno ahí todo tieso al cuarto de los papás. Me hice del baño. Y el papá ahí como de que, ¿qué quieres que haga? Tengo que avisar que mojé la cama. Oye, ma. ¿A qué no sabes? A ver, bueno. Mira, al menos somos un niño responsable. No puedo abrir cortinas. A ver, mis cajones. También soy muy ordenada. Ah, no ordenado. Te tengo un regalito. Ay, qué bonita voz del niño. Oca-san. Qué lindo. Sobre la reunión de padres de la escuela. Son más niño o niña, porque me dijo pesada. Y yo nada más le quería decir que me hice del baño. Imagínate, no le he dicho nada. Y ya me está mal... Ya me está maltratando. Yo digo que llames al Diff. Y ahí se agarran. Ahí se agarran. Agárrate a Mariana y a Samuel. Y te adoptan. Como al perrito ese que adoptaron. Si no existieras, ojalá me hubieran nacido. Nada que le gusta. Pues eso digo yo, jefa. Pero pues usted quiso tenerme. Por andar de cerca. ¿Eso te pasa? Jefecita. Nada. Era broma. A ver qué hay acá. Oye, tú te ves buena onda. ¿Puedes hablarle al Diff? Oye, tía. Mamá mo... Ah, ella es la mamá. Mamá me hice pipí. ¡Mamá me hice pipí! ¡No te voy a hablar! Yo nada más te decía, pero... ¡No te voy a hablar! 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 Oye, tía. Ah, está con ganas, toso de peluche, tía. ¿Me lo prestas? Te... Te cambió mis sábanas. Están limpias. ¡Limpias! Saquico, mojé la cama. ¿Otra vez? Mira, ella parece ser un poco más amable. Traes las sábanas mojadas. Gracias, Saquico. ¡Me prestas tu peluche! ¡Pastelería, Leti, date un gusto! ¡Venganse! ¡Tía! ¿Por qué? ¿Por qué va a deparar esa... ¡Ni, ni, 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 nio! Vamos abajo. Voy a enseñarte a poner la lavadora. Oye, aquí me están explotando. ¿Ya vieron? Bueno. ¿Pero me das el peluche? ¡Ah! ¡Por fin! Mira, ¿cómo la ves? Y sin tu ayuda, sácate de aquí, por favor. La llamadora. A ver. Le voy a echar esto, tía. A ver. Aquí lo he hecho. Start. Mete las sábanas a la lavadora. Y enciende la lavadora. Y luego le das inicio. A ver. Sí, está fácil. Ya cállate. A ver, porque se me olvida. Es. Ah. La meto. Encender. ¿Y cuándo meto esto? Bueno. Start. Sí, sí. 10 de 10. Ah, ¿pero qué? ¿Y tú? ¿Y quién me va a pagar? ¿Ya vieron? ¿Y mamá? ¿Y mamá? Ándale. ¿Y mamá? Ah, es nuestra tía, la buena. Ah, es nuestra hermana. Nuestra, nuestra ña hermana. ¿Qué quieres? La comida ya casi está lista. Mientras tanto, podrías tenderla colada. ¿Qué colada? ¿Tiene colada? Tenderla colada. Tengo que ir a comer, ¿verdad? Ah, sí. Oye, tenemos una hermana buena onda. Sí nos está esclavizando un poco con esto de lavar la ropa y todo, pero... Pero pues nos hace de cocinar. Hacía tiempo que no preparaba curry. ¿Qué tal le ha quedado? Bien. ¿Qué dice? Los fideos instantáneos de siempre están bien. Le voy a decir que cocino padre. Me conviene tener a alguien de mi lado en esta casa. Llena de peligros. No fue fácil preparar los ingredientes. Así que cómetelo como agradecimiento. Gracias. ¡Hala! ¡Somos negros! Ah, era broma. Somos de tés cálida. Como yo. Color cartón. ¡Eh! ¡Qué rollo! ¿Soy adoptado? No me manches estos exámenes. ¿Exámenes? Has sacado 10 en todos. Sakiko, eres la mejor. ¿Verdad que sí? Quiero enseñárselos a mamá. Pues a ver qué te dice, Tiling. Porque a mí me fue un poco mal cuando le dije que me hice pipí. ¿Crees que mamá volverá a casa? Oye, este tiene manos de cuarenta y pico años y se hace todavía pipí en el cuarto. Cuando se sientan mal, piensen en este tipo y cómo se sigue haciendo pipí a sus cuarenta y pico años. Pues claro que volverá. Seguro que se pone contenta al ver esos exámenes. Sí, ¿verdad? A mí no me importa quedarnos los dos solos. Y ojalá mamá se ponga contenta. Voy a ponerle esa. Ojalá mamá se ponga contenta. Seguro. Sabía que tú pensabas igual. Sí, pues. Es que mentes iguales piensan igual. Ah, no. No, así no era. Mentes brillantes piensan igual. ¿Qué dije? Mentes iguales piensan igual. Ay, cómo me gradué. Ah, ojalá no sean del norte estos. Porque si no ya valió. Lo bueno es que no son primos. ¿Se habrá secado la ropa? Pues no era ropa, según yo. Según yo eran tus manteles mojados de pipí de cuarenta años. Usted constructor lo de cuarenta años, pero... Cada quien le dice como quiera. Ah, no, si era ropa. No. No, no. Esto no es mío. Esto es de un niño. Y las manos que vi ahorita eran de señor. A ver. Ni modo. Tocó lavar. Oye, usualmente... Bueno, no importa. Mira, no es tu hogar, sino hay cierto grado de esclavitud. Así que... Cállate y disfrútalo. O sea, no se disfruta esto, pero... Pero pues... Pues no modo, hay que sobrevivir nada más. Deja, pongo mis cobijitas. Saquico todavía no me ha llamado. Habrá terminado de preparar... Mira, yo creo que el juego vio que estaba bien animal. Y ya me puso señalamientos de a dónde tengo que ir. Gracias. Saquico. Está vivo mi gato. Ahí está. No, si fueras... Si yo fuera tú, también me quedaría ahí. Oye, como que no hay... No hay mucho espacio, ¿no creen? ¿Dónde estás, Saquico? ¿Dónde estás, Saquico? Nadie limpia aquí. ¿Dónde estás, Saquico? No ha preparado la cena. ¿Dónde estará? Escuche pasos. Ok, voy al segundo piso. Tampoco. ¿Habrá salido? No están sus zapatos. ¿A dónde habrá ido? Está lloviendo. ¿Por qué con este tiempo? Tengo que ir a buscarla. Tengo mucho tiempo. Gracias por ver el video. 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 Ya se los dan y... Y aparte de que no sirven, se pegan al micrófono. O sea, no manches. Dudas que siempre he tenido, pero bueno... Está muy rara la cancioncilla esa. ¿Qué hay ahí? ¿Qué? ¡Dude! ¡Ayúdame! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Los bailes escolares. ¿Y tú? ¿Me ayudas? ¿Tú qué estás haciendo? Ah, tú sí me estás ayudando, men. Muy bien. ¿Y acá qué hay? ¿Y acá qué hay? ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! Ay, ya quiero acabar. Me harta la música. ¡Tú también! ¡Quítate! Odio ver gente feliz cuando yo no soy feliz, men. Ya. Ya me voy. Hasta nunca. Fenómenos. Voy a sacar diez, men. ¿Escuchates? Soy la mejor. ¿Sí? Más te vale no meterte en mi camino. Empezamos. Silencio. Ay, hasta que se callaron. A ver, unas palabras para terminar el día. ¿Todos atentos? Sí. En el camino de vuelta a casa, ajá, no os vayáis con desconocidos. Hola, Abby. Saludos. Tengan cuidado con la gente sospechosa. Sí, lo voy a subir. Escuchen. ¡Eh! Siéntate, no escuchas. Maestra, Pablito se paró. Cállate, Pablo. Estúpido. Ahí va. Silencio. Eso es todo. Ya. Nos vamos. Sayonara. Ah, sayonara. Sayonara. Hola. Ay. Pensé que tenía un amigo. Hoy habíamos quedado para volver juntos. ¿A dónde se han ido los otros tres? ¿Qué es? Oye. ¿Me acompañas acá? Oye, estas caras están muy bien hechas. Oye, como que le gustó a esa chica. Soy niña, ¿verdad? No me veo mis cosas. Eh, oye, ¿me acompañas a mi casa? Oye. Oye. ¿Me han dicho que el payaso busca gente que está... ¿Payaso? Gente que está sola. Vaya. ¿Lo has visto alguna vez? No, yo no. Algunas veces me da la sensación de que está cerca. Ten cuidado, Renia. Oye, yo también ocupo ayuda del payaso. Yo lo vi, men. Yo lo vi. No. Oye. Oye, ¿sabes qué? Escuché que el payaso es chichón, men. Maestra. Me lleva a mi casa. Maestra. Hija fea. Oye. Oye. ¿Te gusta verla? Ya te vi viéndome. Mira, mira, mira. Yo le gusto a ella. ¿Ya vieron? No me deja de ver. Oye, ¿ya viste? ¿Ya viste, Pablo? Eh, Pablo. ¡Pablo! Deja de ignorarme. Que el payaso busca gente sola. Vaya. Esta toma es como cuando te están diciendo algo bien tenebroso en los animes que se ponen de espalda a contraluz. O en cualquier película. O en cualquier película. Te dicen. Escóndete. Aún hay tiempo. Algo así. ¿Se imaginan? Ah, felicidades, María. ¿Lo has visto alguna vez? Yo no. Aunque a veces me da la sensación de que está cerca. Ah, yo soy Renia. ¿Tú qué quieres? Le dejé mi paraguas a Masajiro. Pero todavía no me lo devuelve. ¿Qué hago ahora? Pues no sé. No seas acá. Mira. Paraguas hay muchos. Pídele a alguien que te ayude. Eh, ay. Se le hace bien fe la cara. Olvídalo. TKM. Está bien tenebroso. Oye, ¿tú te ves estética? Vas a ser K-popper de grande, ¿verdad? Tienes futuro. Tienes futuro en la industria. Nada más este. Pues ten cuidado con esos. Con esos. Que. Representantes muy abusadores. A mí me hicieron lavar la ropa. Juan. Francisco. Inicia por lavar la ropa. Y luego te piden que cocines. Por favor. Ten cuidado. ¿Sí? Te voy a acariciar. Pat. Pat. Pórtate bien. Te quiero. Ah, es un hombre de pocas palabras. Mira, ahí tiene un teléfono celular. Ah, no es eso. ¡Eh! Tienes un paraguas. ¡Dámelo! Idiota. Estúpido. Ratero. ¡Eh! ¿Me acompañas a casa? Ya tengo tu paraguas. ¿Quieres ser mi novia de paso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya vites? Mira lo que tengo para ti. Mira. Y tú. Ya muévete. A la de ya. ¿Ahora? ¿No? Nos vamos a ir sin ti. Párate. Paso. No voy a buscar. ¡Ay! Está bien. Todo tengo que hacerlo yo. Todo. Dime dónde está la goma. Sí. ¡Ay, Dios! La tengo. Ay, como que si era un bug, ¿eh? Era un bug. Por fin. Sí, de nada. Muévete. Muévete. Ya me quiero ir. Ya no puedo con la música. ¡Muévete! Me explota. Corre. Corre, corre, corre. Vámonos. Ya. Listo. Todos. Juntos. Ya. Nos vamos. Ya, ya se lo devolví, Tilin. Yo digo que ya nos vayamos. Ay, pero ya me quiero ir. ¿Con quién me falta hablar? No, no eres raro. Eres muy bueno. ¿Por qué no? Ah, ya. ¡Ah! Ah, mis tenis, mis tenis. Sí. Ya, ya estamos todos. vámonos les invito unos machitos a mi casa qué tal cómo la ven también traigo unos frutis allí hasta acá estaba en parada con masajiro hasta acá que las hechos pues es que es un ratero me están siguiendo a mí yo soy el líder síganme escombros libertad nos van a recoger o qué nos van a recoger o qué está horrible a ver espérense espérense hay que ver a los lados antes no viene nadie verdad todo bien todo bien a ver ah mira hay que ir como para allá porque ellos no pueden pasar y si ellos no pasan yo tampoco eso sí jamás acelere el chofer acelere el chofer que nos viene persiguiendo la mamá de su mujer me gustaría correr es que soy pobre y negro cállate soy pobre tú como tienes dinero a ver préstame los tuyos a ver a ver a ver a ver qué 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 y si nos jugamos al escondite yo me escondo en mi casa No se puede salir del parque El que pierda Piedra, papel, tijeras, busca Piedra, papel Ah, yo quiero tijera Es porque soy negro, ¿verdad? Veinte Diecinueve Cero ¿Listos o no? Ahí voy Ahí voy Oigan, no es por asustarlos Pero creo que nos van a asesinar Ahí hay alguien Sal, ayúdame Soy una hierba Mira Acompáñame ¿Qué quiere ese tipo? Te dejo un sacrificio Y me voy Quédate ahí Quédate ahí Qué horror Que se me queden viendo Mira la carta Ahí estás, ahí estás Ahí estás, ahí estás Ya te vi Platilín Modo tieso Falta uno Eh, pero vente Vente, vente No seas cobarde Órale Si me secuestran Si secuestran a una Nos secuestran a todas Este tipo Este tipo Nada más se queda viendo Aquí No está nada cool Me falta revisar allá A Masajiro le gustan los sitios altos Ok 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 Ahí está Ahí está ¿Cuál era tu plan, men? No lo entiendo Te tengo Masajiro Como que quiere jugar tan bien ¿Qué quiere este señor? Corre Corre Mira Ay, no, es que Son niños Está bien Siento que si digo no Va a pasar algo malo No, vamos a correr Ni modo No puedo decir No puedo decir que no Le toca buscar a él Como eres un adulto Cuenta ahí adentro A contar Corre Corre Igualmente me da mal la espina Corre Siento que no va a estar Nada padre esto Corre, corre, corre Aquí deberíamos estar bien Creo que nos ha perdido la pista Hemos hecho bien Si no te parece bien De hablar con él tú solo Ni en broma A casa Sí, vámonos a casa Eh Invítenme Oye Ah Pensé que se iban sin mí ¿Qué hacemos si nos encontramos en el salón? En mi casa no hay dinero así que estoy a salvo Yo ¿Qué? No, yo no tengo compras Reina Renia dijo que tenía que ir a comprar No Acércate un momento No, róbalo tú Ah, que muy canijo Tuve que devolver tu paraguas No te atreves, no es eso Pues ve y roba algo No Ah, en casa no nos queda mucha comida No tengo otra opción ¿Y si robo algo de aquí? Vale, no sé Robemos algo sin que nos vean Eh No es para Güeltas A ver No nos pueden ver Están salvos del final Mira Una sopa Ahora tengo que hacer que no me vean ¿Y la señora? Ay Ay, ay, ay Ese es el hombre Ese es el hombre Todavía no ha terminado ¿Cómo que? Oigan, ahí está el tipo ¿Ya? ¿Cómo que no? ¿Dónde está la anciana? Sí, estoy bien Sí, estoy bien Vámonos. Me da miedo que nos siga. Ok, vámonos. Bye, Abby. Ahí está mi casa. Vámonos, ¿verdad? Últimamente se ve un poco triste. ¿Algo hay que ir a casa? Igualmente, Abby. Si te pasa algo, puedes juntarnos. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Y mi casa? ¿Es que hay un pueblo como este tiene secuestrados? No creo. A mí no me gustan los payasos. Solo Jack, ¿verdad? Pero fuera de eso no me gustan. Nunca sabes quién puede estar escondido debajo de la máscara. O del maquillaje. Oye, ¿tu hermana? Hace mucho que no la veo. ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo? Desapareció. ¿Eh? ¿Está bien? Eso creo. ¿Mi madre? Trabaja en un sitio que se llama Centro de Orientación para Niños. Ayuda a niños de primaria y otras cosas. Si necesitas algo, ven a nuestra casa. Gracias. Aunque últimamente. Mamá parece estar ocupada. No he logrado hablar con ella últimamente. Bueno, me voy. Hasta mañana. Ok. Ojalá ahora sí pueda correr. No les pasa que ya saben que van a un final muy malo y no quieren ir. Porque saben lo que les va a pasar, pero tienen que ir por ahí. Corre. No quiero voltear. ¿Es aquí? No. Aquí. Ahí, ahí. Casa. El mismo basurero de siempre. Oigan, pero ¿dónde está nuestra hermana? Oigan, ¿y si fue secuestrada? Bueno, a lavarnos las manos. Ey. Hay moscas. Apesta. Este curry ya no se puede comer. No hay nada más. Mira nuestro gato. ¿A dónde va? Ok, ahí no puedo entrar. Tengo que ponerlas aquí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Vamos a cambiarnos de ropa. ¿Ven? Es que están bien mensas las cosas que hay que hacer. Hola. Pero no te dicen. No te dicen de que pues deja todas tus mugres en la mesa. No. Tienes que adivinar. Bye, Eris. Descansa. Ahora sí, hacer tarea. ¿Qué puedo hacer? Pues la tarea, men. La tarea. De una vez. Porque luego uno la patea y nunca la hace. A ver. Listo. Listo. Ya terminé. Se cerró solo. My dear stalker. ¿Ese cuál es? Ah. Ah, sí, es seguro. Hola, menino. ¿Cómo andas? Está ahí aquí. Es que no podemos entrar. ¿Quién te dejó subir al segundo piso? Pensé que él se quedaba abajo. Mi gatito. Oye, está terco con que quiere entrar ahí, eh. Ya podré comer. Qué hambre. Sí, eso digo yo. Comemos. Mira, estos van al micro. Ah, mira, aquí. Con agua caliente. Por eso te haces pipí. Porque tragas como puerco. Y aparte, nada más pura sopa. Bueno, es que también nadie le da comida, ¿verdad? Pobrecito. Yo bien juzgando. Unas papitas para postre. Una coca. Un chesco. Deberíamos limpiar nosotros la casa. Tengo que dar de comer a los peces. Si no, ¿cuándo fue la última vez que lo hice? Ok. A comer. Quita los cadáveres. Ay, ya no queda. Voy a jugar. Los peces. Llevan más peces muertos. Tengo a tu hermana. Si quieres ayudarla, explota todos los globos. Bien. Bien. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? No. 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 ¡Gracias! Pero son muchos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡No voy a acabar! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? Nuestro gato, ahí voy, ahí voy. ¿Dónde te metiste? No puedo abrir puertas, así que supongo que vas. Nuestro gato, ¿dónde está? ¿Y si me dejas entrar? ¿Dónde está? 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 Yo me voy, adiós. Primero hay que asomarlos. Ok, era un sueño. Primero hay que asomarlos. ¿Dónde está? Yo me voy, adiós. Pues pareciera que no puedo saltar Entonces tengo que entrar Mira por aquí Es nuestra hermana, ¿no? No nos escucha Ya volvió Ya puedes ver a nuestro correo Métete, métete Bueno, parece que no puedo entrar Bien, no me deja entrar Qué rollo A mí, por aquí Ok, parece que voy a tener que ocultarme A ver, la pregunta es dónde Cierra Cierra ¿Cuál será? Vámonos ¿Por qué le pediste que te secuestrara? ¿Por qué? ¿Por qué? Cállate 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 Tuviste que explotar globos para el payaso homicida Yo me largo Ahí te quedas Tú y tus ideas locas de secuestros ¿Qué gente esta? ¿Quién pide que lo secuestren en estos tiempos? Vámonos Vámonos De nuevo Ay, no se puede perder el mismo Que la canción A ver Vámonos No Vámonos Vámonos Ay, llave Maldita sea Ok Llave Y ya está. ¿Por qué no te saltas la barda? Tan difícil es. Eh, ahí está el hombre. Es él, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? ¿Aún tenemos el martillo? No, porque estamos imbéciles. Lo botamos. Sí, ¿por qué lo...? ¿Por qué tener un martillo cuando te secuestran? Es muy tonto, ¿verdad? Ya no se usa en estos tiempos. Qué ansia con esta gente. Esto no me pinta nada bien. Esto es un baño. Esto no me pinta nada bien. Qué largo. Hasta nunca. Quédate con mi hermana. Te la regalo. Está loca. Ya, 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 ya. Corre, 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 corre. Corre. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Ya, 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 ya. Arriesgué todo por ti. El señor hace todo lo que le digo. Hasta que mamá aprenda a prestarme atención. El don no es malo. Él era el niño que estaba encerrado antes y solo ayuda a la hermana. Pero a la hermana, ¿cómo? Está raro. O sea, Kiko está rara. ¿Qué debería ser? Es que no sé qué tan bueno es el señor. Sí tiene toda su casa llena de sangre. Pero, bueno. No le voy a hacer caso a mi hermana. Está loca. Me largo. No puedo fiarme de esa Kiko. Tengo que buscar ayuda. Salir. Sí, salir. Que no nos vean, ¿eh? Oye, ¿y no puedo irme por mi ventana? Ah, me quitaron el martillo. La canción. A ver. No tengo literalmente nada. Ok, por aquí no puedo salir. Vamos a ver abajo. Ok, a ver. Reincantar. Quiero pensar que si salgo voy a tener un buen final. Digo, eso desea mi corazón. Ok. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, me queda la patada! La voy a abandonar ahí y a ver si la pasa súper padre con el viejo psicópata. Ok, ok, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué miedo con los cuadros! A ver... Vamos al lático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Subí para que me asustaran de a gratis. Ok. 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 Ah, ya entendí. Ya entendí. Ok. Es un mix. Vamos a tener que hacer dos cosas a la vez. Ok. El control. Se la apagamos. Nos vamos. Que pase la psicópata. Que pase la psicópata. Ok. 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 que no me vea. Ok. 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 Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ay, ay, ay. Yo no me detengo hasta que escape. También tú, ¿por qué traes la luz? A la casa de Keiji. Los padres de mi amigo llamaron a la policía de inmediato. Sakiko explicó la situación de la policía, pero no la tomaron en serio considerando que eran cosas de niños. El hombre fue arrestado por secuestro. Finalmente la policía se puso en contacto con nuestra madre. Disculpe las molestias. ¿Qué molestias? No, no. No se preocupen. Sí, pasé por eso. Yo pasé por eso. Estos niños han pasado por una situación romántica. Al menos no he sufrido ningún daño físico. ¿Vos? A ver, ¿verdad? Venga, niña, nos vamos. Mamá, te ves muy diferente. Muy estética. ¿Ya viste, estúpida? Sácate de mi auto, idiota. ¿Ya viste lo que me hiciste pasar? ¿Ya viste? Es porque mamá ha venido a buscarnos. ¿Y gracias a quién, imbécil? ¿Eh? ¿Eh? Uy, qué gente esta. De verdad. ¿Por qué no paran de darme problemas? Nunca ha tenido que llamarme a la policía. Pero qué vergüenza. Se siente casi mal que me haya esforzado tanto para sacar este final para que luego me escupa a mi mamá en la cara. ¿Por qué me hubiera quedado con el secuestrador? ¿Qué pasa si voy a la casa de alguien más? ¿Qué pasa si voy a la casa de alguien más? Ahorita hago el final de este y nos quedamos. Derrapando. Así. ¿Qué pasa si voy a la casa de alguien más? ¡Mazahiro! A ver. Los padres de mi amigo llamaron a la policía de inmediato. Sáquico explicó la situación de la policía, pero no la tomaron en serio considerando que eran hijos de niños. El hombre fue arrestado. ¿Es lo mismo, verdad? amame no viste sobrevivió un secuestro ya no te ves estética te ves borracha insípida si le seguimos la corriente a saquico y no intentamos escapar la policía llegará un día a la casa y sarao será arrestado por secuestro en consecuencia la madre acudirá a la policía tal y como deseaba saquico fingiendo preocupación por sus hijos ante la autoridad pero realmente nada en ella habrá cambiado quien por segunda vez y tras una dura reprimenda volverá a abandonar a sus hijos si huimos sarao perseguirá al niño para llevarlo de nuevo a la casa siguiendo el plan de saquico si en la huida decidimos ir a pedir ayuda a la casa de cualquiera de los dos amigos de rania el resultado será el mismo sarao será arrestado por secuestro y la madre volverá a abandonar a sus hijos si en la huida decidimos ir a casa de kojime la madre de ésta se hará cargo de los hermanos y los llevará a un orfanato sarao no será arrestado y los niños nunca más sabrán nada de él pero no me gusta que no arrestaran al tipo bueno el tiempo la madre irá al orfanato en busca de sus hijos y deseando rendirle cuentas al secuestrador pero no por el hecho de que se preocupe por ellos sino para dejarle claro que los niños son suyos y por tanto sólo ella puede hacer lo que quiera con él si no le da un martillazo a la vieja este comportamiento agresivo despierta en sarao recuerdos dolorosos de su pasado pues esa mujer es igual que su madre una mala persona que no quiere a sus hijos cuando la mujer le golpea sarao responde de la peor manera matándola con la hoz de jardinería que tiene en la mano manches la muerte de la mujer horroriza a sakiko quien realmente amaba a su madre sin embargo una escalofriante sonrisa se dibuja en el rostro de rania quien se alegra de lo sucedido esta actitud por parte de rania es un reflejo de la psicopatía que comienza a crecer en el niño a causa del maltrato de su madre y como le sucedió a sarao por lo que sólo sería cuestión de tiempo que rania matará también a su madre con el arresto de sarao por la muerte de la madre de los niños además del hallazgo del cadáver de su madre en su casa ese final está horrible con el vídeo quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros está padre el vídeo de cupido recuerdo este oye no manches manches men pero me voy por mi desmaquillante y vemos uno de doctops y lo